Estás viendo Multimedia Michoacán. Pues primeramente le damos las gracias al señor presidente Luis Felipe León Balvanera por habernos hecho esta obra tan deseada por tantos años. Gobiernos venían, gobiernos se iban y seguíamos en lo mismo. Pero gracias a Dios y gracias a este ayuntamiento, pues se ha logrado. Y como dice la arquitecta Alma, pues no nada más para beneficio de esta calle, sino que beneficia a otras colonias. Entonces, pues le damos las gracias también a la arquitecta Alma por estar aquí supervisando la obra que quedara en óptimas condiciones. Pues muchas gracias, presidente, y esperemos que nos siga haciendo más obras que necesitamos aquí y ya posteriormente se las haremos llegar. Muchas gracias.